Y nos vamos a la provincia de Corrientes porque sentaron un precedente en Corrientes, no la reincorporaron tras una alta médica y deberán indemnizarla. La Corte Provincial falló a favor de una trabajadora en la que una entidad bancaria no reincorporó a pesar de que ésta se encontraba con un apto médico para cumplir sus funciones laborales. Los integrantes de la CGT entendieron que el comportamiento patronal fue discriminativo porque le atribuyeron una dolencia de carácter psiquiátrico o psicológico que no se constató y la negativa a darle trabajo violento a normativas nacionales e internacionales. En octubre de 2013 una trabajadora sufrió un cuadro de descompensación que incluyó mareos e hipertensión arterial y derivó en una crisis de pánico. Con el paso del tiempo probó su aptitud para el empleo que poseía en una entidad crediticia. Se sometió a múltiples estudios que acreditaban su capacidad, sin embargo la entidad no la reincorporó alegando que ésta se encontraba imposibilitada de cumplir funciones laborales atribuyéndole una patología psiquiátrica psicológica. La mujer alegó haber recibido un trato peyorativo al no permitírsele desarrollar sus tareas cuando se encontraba en condiciones de hacerlo.